Quedamos campeones de baúl para gasfinales. Los Juegos Súperate Intercolegiados Fase Municipal cuentan con aproximadamente 680 deportistas de las instituciones educativas de la zona urbana y rural del municipio. Prejuvenil, juvenil, crecemos categoría A, categoría B. Tenemos participación en fútbol, baloncesto masculino y femenino, voleibol masculino y femenino, fútbol de salón, fútbol sala masculino y femenino, atletismo, ajedrez, tenis de mesa, patinaje. Estos encuentros deportivos iniciaron el 23 de marzo y finalizarán el 3 de abril. Sus participantes son de edades entre 9 y 17 años. La actividad deportiva y lúdica los distrae de muchas otras actividades negativas que se pueden llevar, además de que se están integrando con los niños del pueblo y la fiesta deportiva es muy bonita, es muy integradora. Muy bueno para ellos porque van a salir también del municipio a enfrentarse con otra región, con otros municipios, que eso va a engrandecer todavía más el conocimiento de ellos. Las instituciones ganadoras de estos encuentros deportivos serán las encargadas de representar al municipio de Andes el 4 de marzo frente al municipio de España y Jardín en el Zonalito.